Mi origen un barrio modesto, mi meta un lugar en la empresa Mi ambición es salir adelante, mis contactos la gente importante Soy hombre sereno y tranquilo, mis armas controlan mis nervios Los hombres que vienen conmigo, atacan buscando motivos No tengo familia o amigos, engaños quedaron tendidos Hoy quiero cobrarles venganza, por estas o algunas matanzas Solo quiero dejarles en claro, no busco violencia Solo la venganza de mis hermanos Quisiera dejarles en claro, no busco al gobierno civiles Pretendo aclarar ciertas muertes, poder y control son más fuertes Siempre tengo objetivos muy claros, sin errores pasados marcados Traigo escuela de grandes sicarios, lo demuestro acabando contrario No tengo familia o amigos, engaños quedaron tendidos Hoy quiero cobrarles venganza, por estas o algunas matanzas Solo quiero dejarles en claro, no busco violencia Solo la venganza de mis hermanos Solo quiero dejarles en claro, no busco violencia Solo la venganza de mis hermanos El愛 de la ciudad El amor de la ciudad